Gustavo Corbalán es un albañil que espera construir un mejor futuro para brindarle a su familia. Empecé tocando la guitarra más que nada. Y bueno, después empecé a cantar folclore y bueno, tuve que empezar a trabajar. Estás una banda tropical también, ¿no? ¿Los fines de semana? Sí, trabajamos mucho. O sea, estamos ahí poniendo el durlo que el fin de semana... Los fines de semana cantando. La doble vida tenemos. Sí, sí. Bueno, que lo disfrutes mucho sobre el escenario y que pensás en cosas lindas como tu hijo y relájate. Seguramente él te va a calmar. Mi hijo está en mi cabeza, que es lo que me da más tranquilidad. De todos los que más están a mi alrededor, el que más me da tranquilidad es ser. Al principio tenía mucho miedo, pero ahora, hoy, lo veo como en este momento para disfrutarlo, vivirlo lo mejor que pueda. Ahí llegó el momento, ¿eh? Mirá, de Rosario. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Te juro, que no la hiciste tú. Vuelveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el agua, sentir. Hoy, hoy, hoy Dice Pero si el año son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz Sin mí Vuelveme a creer No me destruyas Ven aquí a dormir Como se vive con el frío en el alma Lo que hago sin ti Muy bien, te aplaudes Ven tú también Qué emoción, ¿no? Esto, sí Yo estaría Maestro No mandas la voz Arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Mejor Mejor que nunca Bueno, me alegro Me alegro ¿Tu nombre? Gustavo Corbalán Bueno, Gustavo Tenés un timbre Y un color de voz especial Distinto Y tenés un tono de voz Diferente a todo lo que veníamos escuchando De hecho, en mi equipo No hay ni una voz como la tuya Así que tendrías Grandes chances De llegar a las finales Te lo propongo Te lo ofrezco Sería un gran placer Que estés en mi equipo, Gustavo Te lo pido, por favor Muchas gracias De verdad, muchas gracias Que vos me digas esto Para mí es Mucho también Mucho Bueno, va a quedar en voz después Vas a decir que elegí entre los cuatro Pero yo te pido Que estés en mi equipo Hola, Gustavo Hola, Sole Yo te digo que en el mundo No hay una voz como la tuya No en mi equipo Tomá Realmente Me encantó tu color de voz Además Cuando me di vuelta A la presencia Tenés todo para ganar Me encantó el repertorio Me encantó la canción Me encanta que sonrías Cuando cantás Eso a mí me mata Porque eso es algo muy lindo Se nota que disfrutás De lo que estás haciendo No sé qué decirte Para que vengas para mi equipo Pero te necesito en mi equipo Gustavo Vivimos 80 kilómetros Nada más Nos podemos juntar Desayar Este No sé Lo que quieras Realmente Impresionante Te invito a formar parte Del equipo de la Sole Necesito tu voz En mi equipo Así que Por favor Gracias Bravo y chao Mira Listo ¿Estamos? Sí, terminé Gustavo Para para chiquita Para chiquita Yo no te la agarro con la amiga Mirá que yo la defiendo Yo te quiero decir una cosa No hay en el universo Una voz como la que Muchas gracias Bueno nada A mí me gustó lo mismo Que a Sole La sonrisa Nos dimos vuelta Y nos cantaste como un anfitrión Sonriéndonos a todos Muy relajados Transmitiendo todo el tiempo Amor Amor Eso se sentía Que transmitías amor Que estabas contento Con lo que estabas haciendo Dale Vení Y nos lo contagiaste a nosotros Gustavo Te digo Te digo una cosa Yo sé que no es Nada Es una suerte Que nos hayamos dado vuelta a todos Porque eso quiere decir Que lo que hiciste Realmente estuvo Estuvo increíble Estuvo alucinante Así que todos estamos acá Peleándonos por vos Porque claro Queremos ganar Y no Y ya está Se lo dejamos a él Que quedó el capitán ahora Igual Muy agradecido Lo primero que tienes que hacer Es olvidarte Todo lo que vieron los demás Primero Ok Vamos a resetear tu disco duro Vamos a volver a empezar De cero Tu voz es única Para darse vuelta A uno acá Después de escuchar tantos cantantes Quiere decir que Hay algo en tu voz Que a uno le llama la atención Por eso me di vuelta Y yo te quiero decir Hermano querido Que te vengas Con este equipo Que es el equipo De la experiencia Ok Te gustó eso Muchas gracias Ok Y tienes que decidir Tienes muy buenos equipos acá Y tienes que decidir Te vamos a dar Cinco segundos apenas Cinco segundos No más Para mí Para mí Les digo la verdad Me hubiese gustado Solamente que se de vuelta uno Con eso yo ya me conformaba Y hice Me cuesta Los quiero Acá 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 Cabo 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 Sí Por favor A Soles Bienvenido Gracias Impresionante Gracias a ustedes Gracias a toda mi familia No te quiero tirar abajo Pero A partir de ahora Son competidores Gustavo No te quiero tirar abajo Las ilusiones y todo Pero a Soles A otros le ofreció el celular La casa El perro El auto A vos nada Está todo bien A todas las chicas Le dice mi amor Además tiene un montón De chicos ya En su grupo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chao Vamos Alekito Vamos Alekito Tiene que tomar Un asado en casa Comer